Cuando papá está triste le doy un beso en el corazón Cuando papá está triste le doy un beso en el corazón La t estás en el siempre Papá se llega viejo que no me falte tu resplando Papá, si llego, viejo, que no me falte tu resplandor Algo en Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Algo en Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Cuando un bombarde un día me dejo miedo a la oscuridad Cuando un bombarde un día me dejo miedo a la oscuridad Es como un tibio ángel que entra en mis brazos y me da la paz Es como un tibio ángel que entra en mis brazos y me da la paz Papá, si llego, viejo, que no me falte tu resplandor Papá, si llego, viejo, que no me falte tu resplandor Algo en Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Algo en Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Papá, si llego, viejo, que no me falte tu resplandor Papá, si llego, viejo, que no me falte tu resplandor Algo en Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Algo en Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Algo en Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Algo en Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Algo en Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Algo en Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor